El anfitrión Hoy, junto al anfitrión, en armonía Por el monte va Andrés Guasurari Lanza el corazón, cumbre de valor Por la tierra roja que lo vio nacer Pelear, vencer Misionero de alto sueño Galopando en él, confí Como el tigre, como el viento Sobre el invasor Ruiz Por el monte va Andrés Guasurari Lanza el corazón, cumbre de valor Por el monte va Juana Vieron, Bayoé, Huiraverá y Arapatú Cruzando el río Uruguay para vencer o morir Allá se van los banderantes Con sus columnas de esclavos Llevando en dolor el grito de sus hermanos encadenados El llanto por San Ignacio El dolor por Candelaria Tiene ojos de codicia el general portugués En uno baila la muerte y en otro La voz del rey Misionero de alto sueño Galopando en él, confí Como el tigre, como el viento Sobre el invasor Ruiz Por el monte va Andrés Guasurari Lanza el corazón, cumbre de valor Por el monte va, por el monte va Por el monte va Vencer Sangre de la tierra roja En tu corazón Por el monte va Por el monte va Por el monte va El monte va Por el monte va El monte va Por el monte va El monte va CC por Antarctica Films Argentina